Música 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 Tengo dos más dentro Asegúrense de que no despierten Música Saludos para todos cordiales Vamos a traer los detalles de este partido Que puede ser vibrante junto con Luis García Yo soy Cristian Martinoli Señor Martinoli, estoy sumamente contento De andar junto a usted Comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol Música Música La desliza a través de la defensiva Música Van al ataque Música 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 Es de manos Música 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 El rechace Se queda corto Disparo La pelota era larga pero peligrosa Mi hermano Ya vimos que le pegas con un fierro Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la bocha entre los tres postes Música La controla Gio Vinto Música Música Esto fue una buena definición o una mala defensa Es un futbolista sumamente inteligente y escurridizo Aparece en el lugar indicado en el momento indicado Es un comienzo soñado Salieron del vestidor con hambre de gol Y obtuvieron su recompensa Saque desde la banda Yaya Toure A caray le dio con todo y el árbitro indicó tiro libre Clichy Clichy Recibe una muy buena pelota El compañero le debe estar recordando hasta sus ancestros Estaba totalmente solo La gran habilidad favorece la posición de la pelota Licksteiner Abre la defensa con este pase al hueco Clichy No pasó Isla Tirlo Que mala pelota La interceptaron Coglarela Quieren entrar La tiene Balotelli Igual los aficionados se van a enojar conmigo No me importa La hicieron bien La controla Lucio Vidal Ya la tiene Pelota al hueco Que bien la vio Despeja en el centro Tremendo impacto con la cabeza La controla Barry Esa entrada fue ilegal Se cobró tiro libre Si Lo sabía El técnico está furioso Pero esos doble amarilla Se tiene que ir expulsado Estoy seguro que este remate lo practicó en el entrenamiento Vamos a ver si en el partido Lo puede lograr Le pegó a gol Los compañeros no deben estar contentos con esa jugada La controla Silva Ahora con la oportunidad Chévez No tuvo muchas opciones Tirlo Bentner Casi media hora de la primera parte Se escapa este hombre por la banda Vamos a ver si manda el centro Que forma de tapar Pero la pelota sigue ahí Uy Así Así como quieren anotar Su primera sustitución En el encuentro de hoy Un pequeño cambio táctico Para amarrar el resultado Ahora que el rival parece volver a meterse en el partido La controla Pirlo Juega la pelota hacia la esquina El juez de línea levantó la bandera Esto ya no cuenta Y siguen sin empatar La controla Scott Clichy La controla Giovinco No Ya no tienen la pelota Tendrán una oportunidad Queda claro que así no era la jugada Intenta un pase raso al espacio Que buena bola la han colocado Ah no bueno Y ahora Han perdido el balón Clichy Valotelli Pirlo Va directo al arco La perdió por unos centímetros nomás Muy buen pase Pero la defensa sólida y estable No dejó a nadie libre para atacar la pelota Lo consiguió Juventus se ve sólido luego del gol Creo que ellos mismos se buscaron el problema Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería Y desde ahí Nunca Pero nunca falla Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Había buenas posibilidades de que empataran Y estos tipos no dudaron ante la portería arriba Clichy No va más Al descanso Dicho el árbitro Se volcaron en busca de cortar distancias Y no permitieron nunca que el rival controlara el partido Todo depende ahora de los jugadores más veteranos Y de verse ahora si tiene mentalidad ganadora Pues nos espera un segundo tiempo vibrante Estamos uno por uno Chévez Ese pase ha sido patético Tevez Agüero ¿A dónde va? Giovinco No Esa pelota no va a pasar Zabaleta Les cortaron el ataque La controla Pirlo La juega y filtra el balón Balotelli La falta Ahí es indiscutible Es tiro libre Clichy Clichy Pelota al hueco Interceptaron el balón Interceptaron el balón Balotelli Han perdido el esférico Pase por el medio Pase por el medio Barri Barri La juega y filtra el balón Se reanuda el juego sacando de banda Centro al medio 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 La controla Tevez Bender Gran centro Tiene una linda chance de gol Atención Atención que ya le pegó Fue sorprendido En fuera de juego Tiro libre Para el equipo contrario Clichy Caray Ya perdió en el balón Pase en profundidad A la banda Gran oportunidad Que tiene Balotelli Aquí tiene Una enorme posibilidad La desliza A través de la defensiva Silva Acaban con el impacto Que golazo Esto está que arde Anotó un golazo Monumental Es la gran oportunidad Que querían Para quedarse Con el resultado Ese balón Quedó para cualquiera Y este La terminó empujando Todo el crédito Para el delantero Bueno Y la defensiva En donde andaba Están ganando Por la mínima diferencia La actitud De este equipo Es admirable No se dejaron vencer Por los contratiempos Y ahora merecen ir ganando Zabaleta Le entró muy mal A esa jugada Habrá tiro libre Zabaleta Parece un ataque Prometedor Por el costado Un gol Es la diferencia Que separa Estos dos equipos Cuando solo quedan Cinco minutos Para que acabe el partido Zabaleta Intenta un pase Razo al espacio Giovinco Pelota al hueco Que bien la vio Silva Intenta abrir espacios Puede jugar a los lados O mandar el centro al área Y le pega portería Ahí está el gol Amigos Esto ya se empató La grada Se cae a pedazos Doctor Grandioso trabajo De equipo Con pelota filtrada Maravillosa visión Se liberó justo a tiempo Dejó a la defensiva Totalmente Sin oportunidad El marcador Vuelve a estar empatado En el último tramo Del partido Se lo merecían Por semejante esfuerzo ¿Lograrán el triunfo? Pase equivocado El partido termina con empate Así que nos vamos a la largue En realidad No sé cómo lo van a tomar Los entrenadores Porque los dos equipos Han estado muy poco valientes La verdad Señor García El partido se les fue A la prórroga De la forma más cruel posible Recibiendo un gol Casi al final Del primer tiempo reglamentario Habrá que ver Cómo responden En la cancha Balotelli 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 Puede pegarle Desde ahí La controla Giovinco Quieren adelantarse Miren ustedes Ya tiene el balón Puede convertir Desde aquí La controla Vidal Oportunidad real ahora Dispara desde aquí Qué gol Acabamos de ver Amigos Y consiguen Ponerse arriba En el tiempo extra Increíble Creo que ellos mismos Se buscaron El problema Defender así Es suicidarse No se le puede permitir Tanto espacio Delante del arco Juventus Estón arriba En el marcador Por un tanto Y ahora Ahora tienen que regresar La juega Y filtra el balón Recogieron la pelota La controla Coagliarella Cuidado Que esta es muy buena Ha frustrado Una defensa Tenaz El ataque Cuidado Porque la pueden hacer La pelota salió Y es aquilateral Termina Una primera mitad Muy disputada Se han esforzado Al máximo Y han sacado La ventaja Ambos equipos Han demostrado Tener un gran espíritu Competitivo Y es evidente Que aún tienen fuerzas Para seguir Pero vamos a ver Quién puede más Isla Ya la tiene Gran Gran jugada Defensiva La controla Vidal Ojo Que esta es muy buena Era para más Y perdieron el balón Intenta un pase Razo al espacio Giovinco Giovinco El juez de línea No levantó La bandera Esta puede ser La buena Una nueva oportunidad Si Se encontraba Se encontraba En fuera de lugar Y por eso Respiraron aliviados Los defensas Contrarios La controla La controla Scott Clichy Intenta atacar Por el costado Balotelli La controla Güero Zabaleta Buena presión Buena presión ofensiva Ahí Saque de banda Y en buena posición Centro el corazón Del área Y lo interceptaron Clichy A ver que opciones Tiene Ojo Que esta puede ser La última Puede convertir Desde aquí Ya se la quitaron Se lleva por detrás Del último defensa Y el asistente Levantó la bandera Indicando Fuera de juego Zabaleta Agüero Pasa en profundidad Buscando hueco En la banda Atención Ya venían con peligro Pero terminaron todo Ahí está Final del tiempo Extra Sinceramente Ha sido un partido Fenomenal Gran actuación Y emoción A raudales Hasta que lograron Culminar la remontada A veces en el fútbol La calidad no basta Y es cuando hay que ganar Los partidos Con otra cosa Hoy la tuvieron complicada Hicieron un gran esfuerzo Un gran sacrificio Y revirtieron Una situación Adverta